El amor es verdadero, que cuando duele tanto como dientes en el alma No sabe la gente lo que siento, cuando callan Ahora tú, eres en más muertos, apuntas y reto En medio de la vida, ahora tú Te llegaste a mí, oh no, siempre y sin nada No me voy a dar tú Te llegaste a mí, oh no, y sin más muertos, apuntas y reto Te llegaste a mí, oh no, siempre y sin más muertos Dicen que se sabe si el amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Cadena Ría